Que rollo viejos, bienvenidos a un video mas de Dos chicos de cuidado Y el dia de hoy nos encontramos aca en la carretera Puesto que visitaremos Berriozabal Chiapas Asi es y vamos a estar visitando sus famosos viveros viejo Asi es que acompáñenos Estamos entrando aqui a Berriozabal Chiapas Y vamos a visitar uno de sus tradicionales viveros Aqui vemos el vivero rancho viejo Y pues vámonos Vamos a darle Acompáñenos 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 Esperamos que les haya gustado este vivero Y continuamos nuestro recorrido Vamonos viejos Bueno amigos Bienvenidos a Berriozabal Chiapas viejo Acompáñenos Bueno viejos Y nos encontramos aqui en el parque central de Berriozabal Y aprovechando este bonito espacio Y aprovechando este bonito espacio Vamos a enseñarle un poquito de una rola Que ya andamos trayendo por ahi Espero les guste Y nos vemos en el parque central de Berriozabal 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 Tomar tu mano Y abrazarte Todo el tiempo Ahi estamos viejos Espero les guste Muy bien amigos Pues para finalizar este video No podemos irnos Sin antes probar Un delicioso elote Asi es viejo Asi es que nos vamos a dar un gustito Y vamos a echar un elote Que tal Buenas tardes Me da un elote por favor Con todo Con todo Tokio, Hiroshima y Nagasaki Es de tiernito Muy amable No olvides dejar sus comentarios Darle like Suscribirse Y activar la campanita Bueno viejos Nos despedimos Esto fue Dos chicos de cuidado Y ahi andamos Cuidense Animo